Seguimos con otro más, Marley. Marley, ¿qué pasó? ¿Quién se peleó? Marley está indignado, dolido, torturado, está mal. Pues fue el cumpleaños. ¿Torturado? ¿Qué le hicieron? Se siente muy mal. Fue el cumpleaños. Lo hizo en un restaurante de Palermo. Fueron todos sus amigos. La Negra Bernasti, Conco Fernández, Georgina Barbarosa, Florencia Peña, Humberto Tortorese. ¿Y quién faltó? ¿Quién? Su gran amiga Susana Jiménez. ¿Por qué? Escuchó decir en los pasillos de TV. No podría ir, estaría cansada. Está indignado y dolido y que Susana no habría ido. ¿Por qué? Porque no le quería hacer un regalo. No, en serio. Marley, ¿cómo? A mí la producción me indica que cuente esto. ¿Cómo no le va a querer comprar? Estoy seguro que Susana le mandó a la casa un súper regalo. Así que Marley, baja esa bronca que tenés. Claro.